Ahí está, ahí está, sigue quedando no muy agradable esto, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Uy, ahora estoy peor, creo que ahora me veo, ahora sí que nomás la pura cabecita sin albur, vamos a ver, necesito ponerme unas almohadas aquí para subir, bueno, pues lo dejamos como está. Faltan dos minutos al parecer. Con esto subo, subo de nivel. A ver, ahí está, mejoró. Mejoró, ¿cómo están? Espero que se esté oyendo bien, comentenme si se está yendo, si se está oyendo bien. A ver, ahorita todavía faltan dos minutos, a ver si no, aquí en la metida de mano, ¿qué hace? Mi compañera se vuelve a desmadrar. Un minuto falta, vamos a empezar 10 en punto. Miren, ya mejoró, ya mejoró, sí, ya mejoró la carita, ¿no? Aquí estoy con la, tengo un desmadre en la casa, no sabe, parece bodega, bodega de libros y bodega de cuanta cosa, ya no quepo aquí. Algo hay que hacer. Y bueno, la venta de libros, todavía no empezamos, falta un minuto, pero bien, pero es triste lo que está sucediendo. Dios debo hacer, no va a tener mucho público, una videocolumna sobre las librerías que están cerrando, pero francamente es triste. Hoy pasé sobre, muy cerca del metro Hidalgo, está ahí lo que era el convento de, ¿qué pinche convento era ese? Está a un lado de la iglesia donde está este santo muy apreciado, los días 28, es San Judas, San Judas, y a un lado está un convento hermosísimo, que ahí estaba la hostería del bohémico que se llamaba, el lugar, un patio hermosísimo, un convento. Y poquito más adelante, en la siguiente calle, hay una librería de viejo en la esquina casi en Guerrero, grande. Impresionante el número de libros que tienen, sin arreglar una bola, hay las montañas de libros. Y a un lado había dos librerías, una de ellas, una de ellas es una librería que desde el abuelo de este hombre, ese librero ahí, librero de viejo, tenía cosas bien interesantes y se lo llevó la tía a las muchachas y ahora lo renta ahí, está una peluquería. A un lado su hermano sobrevive en un choricito y enfrente había otra librería de viejo. Uy, que pasé, la busqué, ya no estaba, que me fui caminando a casa de mi hermana Mónica y a Santa María de la Rivera. Estoy caminando 10 kilómetros diarios, vamos a empezar, son las 10 de la noche, ¿cómo están? Fíjense que estoy, es común, hice una videocolumna, ya ni le puse título a la de hoy, que el güey se me fue, que era la corrupción y el fuero. Hoy estuve en el CSH Vallejo y no dejo de reflexionar sobre el proceso gravísimo de despolitización. Estaba un grupo de supuestos anarquistas, digo supuestos porque no eran, eran muy poco serios. No están leyendo, no están preparando sus intervenciones, no están siendo serios en sus críticas, es la pura majadería. Como hagan de cuenta con las redes, la pura majadería. Representan lo mismo, todos son los mismos políticos, la democracia burguesa. Bueno, decían que el Che Guevara era reformista, háganme el cabrón favor. O sea, el Che Guevara que llegó con Fidel Castro en armas, en una revolución armada, a acceder al poder en Cuba, a derrocar a Batista y que luego estando tranquilo en el sentido de su seguridad personal, ya no se estaba jugando la vida. Se la estaba jugando de otra manera, pero estaba en un cargo en el gobierno cubano y él decide mandar todo de paseo y volver a tomar las armas y irse a Bolivia y paga con su vida el precio de sus sueños de rebelión del pueblo boliviano. El Che, decían estos muchachos bobos que eran, reformista el Che. No, no, no. Bueno, nivel de ignorancia espantoso, que es lamentablemente lo que está dominando el país, porque cuando digo que están cerrando librerías y abren tiendas de ropa. Sobre 5 de mayo había muchas librerías. Yo tuve mi oficina en 5 de mayo, 32, y saliendo del lado izquierdo había una librería. Desde que yo estaba ahí hace muchos años, cerró y se puso primero una de pizzas y luego así, hoy es una tienda de ropa. 5 de mayo casi toda ya es de tiendas de ropa de hombre, así como Chile es de vestidos de quinceañeras y de bodas, 5 de mayo es de trajes para hombre, casi toda la calle, buena parte. Porque la gente gastamos en ropa, me voy a incluir, hace un rato que no compro ropa ya. Pero se gasta una barbaridad, tú te asomas a tu closet, por pobre que seas, y tienes montones de trapos, montones. Mi abuela era genial, nos compraba dos mudas de ropa al año y lo que teníamos que se iba acumulando. Y íbamos a Liverpool, a Liverpool, fíjense, seamos pobres, íbamos a Liverpool en la época de rebajas. Y ahí en el botadero que le llaman, donde están todos los saldos ahí, se iba a rentar la ropa ni doblar ni nada. Ahí buscábamos y ahí encontraba mi abuela muy buenas prendas que te duraban toda la vida. En ropa, gastamos una barbaridad, una barbaridad. Una de trapos que espantó. Bueno, ves cómo proliferan tiendas y tiendas y tiendas y tiendas de ropa, cualquier cantidad. La gente puede gastar cualquier, porque es el, ¿no? La apariencia, la finta de, muchas veces, de lo que no eres. Y en libros, no. Por supuesto que en alcohol ni se diga. Pregúntenme a Calderón, si no. Una barbaridad. Se gasta en eso. Y en libros la gente no está leyendo. Y al no estar leyendo, se cree en cualquier tontería que les dicen. Porque inclusive leyendo, puedes leer autores tramposos y si no tienes conocimiento te vas con esa idea, si no ves otras versiones, si no investigas. Bueno, pues no leyendo menos. No leyendo cualquier necedad que te dice, tú la tomas por buena. El fuero es un buen ejemplo. Pero hay muchísimos ejemplos de la despolitización donde lo que promueven es que no participes, que no... No, yo soy... Yo con política nada. Como si la gente fuera pura, ¿no? La pones en cualquier... Aquí de... Los pones de presidente de la vecindad y se convierte, se chingan la lana. Esos del 6, que son unos zampones, tuvieron la administración de aquí, se jodían la lana, hombre, se la robaban y todo se aguantaba y son unos prepotentes. Con mayor o menor nivel, la gente apenas tiene posibilidad de hacer justo lo que dice combatir y estar inconforme. Porque insisto, yo reitero que los políticos no salen de Marte. Son producto de esta sociedad. Y entonces empiezan con todas el pensamiento de la derecha fascista, de pena de muerte, cárcel. Hay que... En exofacto hay que juzgarlos a los políticos corruptos. O sea, que los derechos humanos de la gente te dicen que eres corrupto, te ponen un 4, te meten a la cárcel. Además, aunque sacan en la televisión, ya te juzgan, y todo el mundo dice que ya fuiste corrupto, aunque no sea cierto. No, tienes que... Te tienen que probar que eres culpable de lo que estás haciendo. Peñas, evidentemente, corrupto. Ahí está la casa de 100 millones que a un hombre o mujer bien hizo imponer un museo de la corrupción en Google Maps. Este... pero... ¿é ipso facto? Pues tendríamos que haberlo destituido. Y luego sale el proceso penal. Destituirlo. Entonces están las grandes manifestaciones protestando, exigiendo, presionando para que se vaya. Pues no están. No están. Entonces es... Hay toda esa visión despolitizada de no participación, de no compromiso y yo no soy como los políticos nada más le rascas tantito igualitos o peores y sin embargo este pueblo como he reiterado es el que va a hacer el proceso de transformación lo va a hacer, somos sol y sombra pero en la parte del análisis es tristísimo ver los argumentos hombre, lo del fuero hay que desaparecer el fuero porque así se quita la corrupción el fuero protege la corrupción es que delinquen porque tienen fuero o sea, Fox tiene fuero no tiene fuero sigue robando a manos llenas al país los hijos de Fox tenían fuero los Vibríes Cández, ese es un buen ejemplo tenían fuero no tenían nada de fuero desde que Fox era presidente se sabía que llegaron muertos de hambre al inicio del sexenio y luego eran millonarios multimillonarios tenían fuero no, no tenían fuero ¿por qué no los metieron a la cárcel? si no tenían fuero es una necedad que es el fuero Rodrigo Medina se me olvidó en mi videocoluna plantearlo no tiene fuero ahorita en esta hora en este momento no tiene fuero ¿por qué el bronco no lo mete a la cárcel? el ex bronco no lo va a meter a la cárcel oigan lo que les digo no lo va a meter porque es la red de complicidades está protegiéndolo porque se está protegiendo a sí mismo para cuando él salga del cargo de gobernador o sea no es este no es cierto que es el fuero el que está protegiendo 6% de curas pederastas no tienen fuero y los tratan como si lo tuvieran los mandan a juzgados especiales no les hacen nada los cambian de iglesia y siguen ahí violando sexualmente a niños y a niñas es una cosa aberrante ahí están impunes los empresarios ligados al Chapo un nombre no han dado de un empresario ligado a los negocios del Chapo tienen fuero ¿por qué no los ubican y los meten a la casa? porque tienen fuero no tienen fuero o sea enojosa el dueño de la empresa IGA que ha estado robando a manos llenas con los contratos que le asignan ilegales y demás tiene fuero ¿por qué no lo meten a la cárcel? no, no tiene fuero es falso que el fuero genere la impunidad el sistema político mexicano tiene dos pies la corrupción y la impunidad todo mundo sabe que puede robar a manos llenas y que lo más probable es que no le pase nada que en la rueda de la fortuna esa que hacen en la rifa a uno solo le sale la bola mala y lo mandan a la cárcel en el siguiente sexenio y los demás gozan de las riquezas malavidas y se dan el sistema de complicidades de protección ¿no? este tú quitas el fuero y a los diputados que se le plantan al poder los mandan a la cárcel les inventan si además se les ocurre viajar en metro una mujer dice que la tocaron y que hubo abuso sexual y ahí van a la cárcel el día de la sesión donde mañana se va a discutir la privatización del agua bueno es un diputado que está en contra de la privatización del agua está desnudando los negocios está demostrando las cosas una diputada pues le inventamos un delito hay que lo meta cuatro meses a la cárcel y ya cuando salga ya aprobamos la privatización y si se descuida lo dejamos los tres años que tenía de cargo como diputado porque el poder ejecutivo es un poder muy grande muy fuerte y el contrapeso son 500 diputados 120 senadores que no son contrapeso hoy que hay fuero sin fuero a ver quién es el valiente que se desplanta porque además con las campañas imagínense yo que fui diputado que no hubiese habido fuego me habrían si decían en los medios majadería y media de mí hoy se le olvida a la gente se le olvida ven mis videos y dicen puta que buenas intervenciones que valor que determinación que firmeza como les decías de frente pero eso no salía en la televisión cuando yo fui diputado en la calle sentía hostilidad de la gente del pueblo porque la televisión decía un día así y otro también que yo era una bestia peruda que era un salvaje que era un animal que no hay lavados y días seguidas que era violento una campaña feroz espantosa si no hubiera habido fuero además me meten a la cárcel y la gente habría aplaudido si, si esa bestia que se vaya a la cárcel porque te hacen todo el ambiente para engañar y justificar las tropelías bueno hubo dos jóvenes lo he dicho varias veces en las charlas del TEC de Monterrey que fueron asesinados por los militares y les pusieron armas y dijeron que eran narcos y las familias y directivos del TEC lucharon dos años para demostrar que el gobierno de Calderón usurpador mentía y que encima de haberlos asesinado infamaba su memoria es que fueron y que nada hombre o sea pueden decir de ti lo que les dé la gana a los medios que no dan ni derecho de réplica que hacen pedazos la reputación de quienes da la gana es que quieren decir bueno ahí está aquel del castillo ¿cómo la traen? ¿cómo la traen? no hay un empresario no hay un político vinculado al narco en la cárcel pero aquel del castillo la quieren joder ¿no? y dicen de ella lo que les dé la gana ya parece que va a tener oportunidad si fuera diputada sin fuero la meterían en la cárcel pero a la velocidad del sonido cualquiera que se planta frente al poder pero además díganme un país donde los legisladores no tienen fuero sin ignorancia absoluta los legisladores en las democracias tienen fuero porque se conoce por experiencia del desarrollo de los países que quien está en el poder les inventa chingaderas para callarlos para tratar de quitarse la presión para descalificar las posiciones opositoras duras que evidentemente hay en un régimen político democrático ustedes ven en España los debates durísimos por ejemplo va el presidente del gobierno que es diputado a debatir con los demás diputados y son durísimas y todos tienen fuero no les pueden inventar un delito ahí porque el fuero lo que genera no es impunidad insisto el fuero lo que hace es que si te quieren inventar un delito cuando te juzgan en el congreso a la hora de escuchar los argumentos se transmite la sesión del desafuero la gente dice no se están inventando estos cabrones lo quieren joder a la mala como fue el caso del observador en 2006 millones de personas un millón de personas salió a la calle defendiendo al observador contra el desafuero porque era una patraña si no hubiera existido el fuero lo meten a la cárcel no hay candidato a la presidencia de la izquierda con esa fuerza y otra historia estaría pasando en el país y se habrían deshecho de quien ganó la presidencia y se la robaron esa es la verdad el fuero es muy importante en realidad la constitución dice justo que un legislador no puede ser reconvenido de sus opiniones y el fuero le da la cobertura para que no haya venganzas desde el poder por las posiciones críticas que tenga frente al gobierno retene cualquier democracia los legisladores tienen fuero y aquí gente inclusive que ha hecho trabajos importantes de periodismo como San Juana Martínez cayendo en el garlito ese de estar promoviendo Ferriz de Con hasta juntó bueno no juntó firmas para quitar a los plurinominales otra necesidad otra necesidad representación proporcional pura tienes 3% de los votos como va a ser el constituyente el DF tienes 3% de los votos tienes 3% de diputados tienes 20 va a ser 20 ellos ya se sobre representaron con los que va a mandar el congreso los senadores y los diputados van a mandar diputados constituyentes violando además su propia reforma constitucional ya entraría en ese tema en otro momento pero los que van a ser elegidos los 60 esa representación proporcional pura como debería ser son por listas son plurinominales todos todos pero tú los conoces ves la lista y sabes que en base a la votación que haya los de la lista hasta cierto número van a a entrar entonces eso hay que quitar los plurinominales bueno la gente no ha estudiado no lee no se fija cuál es su sistema político no sabe que el pan empezó con plurinominales porque no le reconocían posiciones de mayoría o porque simplemente era una minoría porque las posiciones de mayoría se construyen desde una minoría no nacen mayoritarias se van abriendo camino con el convencimiento con la lucha el partido de acción nacional décadas luchó por la democratización del país eso es cierto eso no se les puede discutir nadie que después se hayan convertido en fraudulentos electoralmente igual que el PRI que Fox haya sido un traidor que ejecutó el que pudiera robarse la presidencia a Calderón y llegar a un cargo que no le había otorgado el pueblo esa es otra historia pero décadas luchó a la izquierda ni se liga el PRD pagó con 600 muertos la lucha por la democracia y por el respeto al voto y las primeras posiciones que se le reconocían eran de representación proporcional PRD muy pronto relativamente rápido empezó a ganar posiciones de mayoría empezó a convertirse en un partido electoral cada vez más competitivo y cada vez más fuerte pero al principio eran posiciones de representación proporcional ¿por qué si tú tienes el 10% de los votos no vas a tener ni un diputado aunque no hayas ganado ni uno de mayoría si tienes el 10% de respaldo electorado o tienes el 8 o tienes el 3 o tienes el 15 o tienes el 20 o sea la discusión es una discusión no hay discusión hombre hay necedad no es que fueron ¿a quién a quién ha protegido? ahorita voy a volver sobre un caso es que los peores no los eligen los eliges tú al votar están atrás de la boleta la lista si te fijaras en lo que recibes en la mano a la hora de votar te darás cuenta que está la lista ahí y que estás votando por ellos al votar por el partido que elegiste en tu decisión de mayoría la pura ignorancia los medios son los medios insistiendo en esa posición entonces yo les digo díganme un caso de un político o una política que el fuero haya impedido la acción de la justicia a lo más que llegan como lo digo en la videocolumna es a tocar el caso de Godoy Toscano yo el caso de Godoy Toscano estaba muy indignado porque el PRI y el PRD con acuerdo del PAN oigan lo que le estoy diciendo con acuerdo del PAN metieron a escondidas en la cámara a Godoy Toscano que ganó de mayoría si mal no recuerdo y los medios insistían en un juicio que no es un juicio penal sino es un juicio mediático donde todo te puede inculpar pero puedes no ser responsable de pláticas con pues con este cabrón que no han agarrado hombre en Michoacán que aparece con todos los políticos y que nunca agarran ¿cómo se llama? este como por el chat ni me pueden decir pero porque luego se distraían ya lo dije pero este cabrón hombre que está siempre allá en Michoacán no lo agarran nunca nunca es increíble se hace videos hace declaraciones se reúne con alcaldes de la región por cierto voy a ir a Nueva Italia y a Patzingán el 3 y 4 la próxima semana miércoles y jueves el 2 en Pátzcuaro el 3 en Nueva Italia el 4 en la Patzingán y este y no pasa ya no lo detienen pero de Godoy Toscano que era cercano a él que no se quede la chingada lo meten a escondidas le toman protesta y luego empieza la presión de los medios y la chingada de total al final deciden desaforarlo el tipo se fue no se quedó a defenderse en el desafuero García Luna que era el secretario de seguridad pública tenía montado un aparato en la mañana de la policía para que no se le escapara a Godoy Toscano y a las 3 de la tarde lo retiraba y lo ponía hasta el otro día en la mañana que es eso o sea era pura farsa habían acordado dejar que se fuera acordaron hacer el desafuero no y este y lo dejaron ir me acuerdo con Calderón y con todos los que estaban ahí en el lago ¿cómo se llama este cabrón narco de Michoacán no te voy a acordar ya me estoy haciendo viejitos total esa sesión del desafuero si una intervención difícil tuve yo fue esa del desafuero no les puedo platicar una bola de detalles pero a la hora de intervenir ahí está ahí está en Youtube mi intervención yo les dije oigan en qué posición tan lamentable nos han colocado a los legisladores si nosotros votamos por el desafuero de Godoy Tuscano somos protectores del narco bobos porque lo metimos es narco entonces somos protectores narco bobos y si votamos en contra somos protectores del narco a secas gracias a la campaña de los medios bárbara que hizo toda esa presión y que nos puso en esa condición que generaron quienes además lo metieron escondidas simplemente no lo hubieran metido no lo hubieran dejado si hubiera prófugo no lo hicieron diputado y abrieron otra vez un debate sobre el tema del fuero que no le dio protección porque al final fue desaforado y sigue prófugo es el fuero lo que le da la protección o no les ha dado la gana de tenerlo como no les ha dado la gana de tener a este narco michoacano que estoy comentando y que no me acuerdo de su nombre es evidente que no es el fuero insisto Rodrigo Medina de Nuevo León no tiene fuero ahorita todo este año que va a ocurrir se le pueden fijar responsabilidades es evidente los actos de corrupción que cometió y no lo va a meter a la cárcel el ex bronco no es por el fuero es la red de complicidades a Peña no van a decir que es el fuero lo que lo protege de que quien ha iniciado un proceso contra Peña para meterlo a la cárcel o sea no es el fuero no es el fuero no les da la gana actuar contra él porque además quienes tienen que actuar contra él son subordinados le piden la función pública que Vigilo Andrade que lo juzgue no jefecito usted le dice al procurador que inicie un proceso penal contra él si es su empleado que va a decir este no hombre no es el fuero es como ya lo dije la red de complicidades entonces lo que necesitamos es cambiar todo el sistema político hoy en el SSH insistía hay que cambiar todo el sistema económico político y social es un reformista pero si estoy planteando cambiar todo no están oyendo nada todo que va a reír con toda esa estructura y deben tener fuero los legisladores a veces yo llego a la presidencia de la república y me harta alguien y quiero no haría una cosa así pero no me comporto así pero que me volviera loco y le empezara a inventar delitos a los opositores y los meto a la cárcel porque no tienen fuero porque están criticando mi gobierno porque están criticando la forma en que yo estoy ejerciendo el poder pues no no deben tener fuego para que sea un debate político y si comenten un delito se demuestra y entonces se les desafora es un verbo regular pero yo hubiera pensado por la forma que es irregular pero no es un verbo regular desafora y se les manda a la cárcel si son delincuentes son delincuentes punto y no son presos políticos y se demuestra el delito que están haciendo y se hace el proceso a otra cosa pero si son inocentes se ve que en el debate se percibe que es una venganza política y que lo que quieres es acallar a un opositor y entonces la gente dice momento como fue con Andrés Manuel ya lo comenté entonces es este absolutamente falso además no puedes renunciar al fuero es irrenunciable como es irrenunciable el cargo del legislador y lo iban a quitar el fuero los cretinos legisladores de que ya se fueron torpes ignorantes lo iban a quitar y en el senado lo pararon ¿saben cómo lo pararon? diciendo está bien quitamos el fuero para todos o sea Peña tampoco va a tener fuero no, 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 no no, no, no o sea pues claro además un presidente debe tener fuero por supuesto que debe tener fuero tú le inventas a un presidente comprometido con el pueblo con estas campañas que hacen bárbaras en los medios cuando llega un gobierno cercano al pueblo y que Estados Unidos no lo quiere los grupos poderosos de Estados Unidos le empiezan a inventar cualquier cantidad de delitos no tiene fuero pues lo meten a la cárcel lo instituyen y lo meten a la cárcel muerto de la risa Guatemala el presidente fue desaforado y se envió a la cárcel no es cierto que el fuero protege y el Congreso de Guatemala no es mejor que el de México el Congreso de Guatemala reaccionó porque había una enorme presión popular por los actos de corrupción evidenciados en el caso del presidente guatemalteco el caso de México están a la vista los actos de corrupción de Peña y no está la presión Carmen Aristegui y su equipo se plantaron demostraron la corrupción de Peña y los corrieron y según muy solidarios yo he sido solidario pero según una bola muy solidario y ya se les olvidó y ya dejaron y ya la madrearon y ya a otra cosa eso se remontará pero por lo pronto pues le hicieron daño y la sacaron del espacio de comunicación y donde estamos los que estamos planteando que queremos además es increíble que planteemos cambios legales para solucionar problemas políticos cuando es evidente que la ley ni se aplica ni se respeta en nuestro país un legislador corrupto aunque no tenga bueno no lo van a meter a la cárcel si está en los acuerdos de complicidad un legislador opositor aunque sea absolutamente íntegro lo van a mandar a la cárcel porque estorba el poder en las cosas que está realizando es tan evidente tan evidente tienen armas los del 6 aquí tienen un arma por lo menos una pistola tienen fuero y por eso no vienen ni los detienen es el nivel de descomposión y complicidad de la chica y digo desde ya para que quede ahí grabado si estos se pusieran loquitos conmigo está detrás el gobierno de Peña que vino a darle seguridad no nadie no hay borracho que coma lumbre entonces en realidad es la eso las complicidades la impunidad el deterioro que hay lo que genera ahí en sus colonias hombre cuántos ampones no los pobrecillos delincuentes ahí menores no 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 ampones ampones todos los que controlan la droga los que controlan el la prostitución lo que controlan el juego los controlan cosas fuertes pues no nos tocan hombre tienen fuero pues creo que no tienen fuero todos los narcotraficantes los secuestradores tienen fuero por favor es es este deterioro bárbaro entonces tenemos que barrer con toda la estructura política política la económica y la social porque hay una bola de disque empresarios que son los ampones estaban sobre la privatización del agua que riesgo que empresa que van a hacer no van a hacer nada van a tomar toda la infraestructura creada por el estómico por décadas las presas los ductos las bombas todo lo que ya se creó con dinero el pueblo se lo quedan porque se los dan a ellos por su negocio y nos van a vender el agua ¿no? y van a ser millonarios por nada por nada por hacer de algo que pues eso son delitos también parecen como negocios lícitos pues que va a ser un negocio lícito eso están robando al pueblo de manera descarada petróleo el agua pues al rato insisto hasta el aire nos van a cobrar y nos vamos a dejar y son verdaderos atracos a la nación que venimos tolerando y que tenemos que detener que tenemos que iniciar el proceso de transformación entonces yo voy a todo este proceso que viene pues voy a seguir recorriendo el país con el mismo tenor insistiendo en la necesidad de un cambio de fondo y de un congreso constituyente que nos puede evitar una guerra civil nos puede evitar una salida violenta al tema ¿no? llegar a la presidencia de convocar un congreso constituyente y crear otro marco económico político y social devolverle al pueblo lo que le ha sido arrancado y mejorar las condiciones de vida de la gente con una presión enorme del exterior pero México es un país muy fuerte décimo tercera economía del mundo y tenemos para salir adelante con todo entonces creo que ese es el camino que nosotros debemos seguir y si es muy importante pues que la gente lea hombre yo ya sé que estoy pidiendo demasiado pero tiene que leer la gente tiene que leer si no están repitiendo necesidades están diciendo ideas preconcebidas que no tienen ningún sustento en la realidad ninguno yo la tarea es muy simple volviendo al tema que he estado exponiendo que me digan en qué país no hay fuero y en qué medida ha funcionado para mejorar supuestamente la imparción de la justicia me digan en qué país y que me digan en México los casos de políticos que por tener fuero no han procedido contra ellos ¿cuáles son? no van a tener argumentos porque no los hay porque es un debate falso tan falso como la desaparición de los plurinominales como la desaparición del financiamiento público en realidad lo que hay es una promoción de la mezquindad de la envidia bueno el otro día ¿cuánto vas a ganar como presidente? 100 mil pesos cité una cifra es muchísimo o sea que como si fuera cualquier cosa una responsabilidad de esa naturaleza y luego y la gente pues si les parece una tarea tan ligera tan tranquila pues métanse a hacerlo aclarícenlo si creen que la política es tan tan gozosa tan bien pagada pues métanse a hacerlo a ver si es cierto no quieren ni siquiera comprometerse en lo más elemental se les arruga el corazón y enfrentar todos esos intereses jugarse la vida dejar de lado familia este todo dejar de lado todo la política yo ahorita estoy más o menos tranquilo va empezando apenas esta decisión que tome pero no tienes días de descanso no tienes pues no tienes nada y estás de 100% metido en la actividad mañana tarde y noche todo el tiempo es que pagan muy poco al pueblo pues hay que hacer que al pueblo le paguen bien quien está diciendo que deben seguir estos salarios miserables pues justo por eso estamos luchando para que toda esa situación se modifiquen pero también es muy mezquino muy jodido que piensen que la gente tiene que trabajar de gratis este o sea está luchando por evitar abusos atropellos todas estas cosas y de repente este pues hay una desproporción también que te pasen miles de millones de pesos ahí en las manos este pero tú debes tener un salario miserable pues es que es eso es este ni siquiera valorar justo así como no se les valora a otros no valorar el trabajo que la gente viene realizando que tiene que realizar yo creo que todo el mundo debe ganar bien todo el mundo y nadie debe sufrir por carencias económicas en nuestro país más yo si hubiese pensiones dignas para todo el mundo ni siquiera sería necesaria la pensión de expresidente sería muy tranquilo ahí que te tocara la pensión que te correspondiera en base al ingreso que has tenido y tan 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 tranquilo y nadie debería carecer de una pensión llegar a la vejez y estar desamparado eso es una chingadera como lo es que un niño trabaje como lo es que un niño ande pidiendo limosna cosas que tenemos que erradicar de nuestro país y para ello se requiere pues eso mucha tenacidad constancia paciencia tolerancia aprendizaje conocimiento esfuerzo trabajo luego he estado pensando porque me han comentado varias personas ahora andaba irritable y tenso y todo entonces me decían que voy en la librera mi hijo ¿cuál estás enojado? no, no para nada es que he visto contestaciones y ya me comentaron de una manera u otra ya no caer en las provocaciones de gente que en realidad no tiene interés de un intercambio de concebistas sino eso está provocando tan insolentes a otra cosa en ese caso pero también es fácil plantear esas cosas cuando tú realmente estás en la intención de que la gente esté reflexionando sobre lo que está planteando y que realmente haga un esfuerzo de entender el fondo de las dificultades que tenemos y del tamaño de las tareas que hay que realizar para superarlas yo volviendo a un tema que no he tocado más bien yendo a un tema que no he tocado y que está ahí en el ambiente que vale la pena comentarlo antes de que terminemos que es ah pues tenemos muy buen tiempo yo pensé que era más tarde este dicen que hice una encuesta abroso eso no es una encuesta una encuesta todo eso es es grande el desconocimiento hay quien dice piensa que una rebelión del pueblo es un golpe de Estado no hay que ver una cosa con otra un golpe de Estado lo de Pinochet es el ejército rompiendo el marco constitucional imponiendo en el poder y haciendo barbaridades eso es un golpe de Estado hay quien confunde una con otra y así montones de cosas y una más es las encuestas y los sondeos una encuesta es una muestra estadísticamente diseñada como se hace con seriedad representativa de la sociedad y que aunque no sea puede ser del 1% y que sin embargo aparentemente con esa con esa aparente pequeñez si te da la visión del conjunto cuando se hace bien el muestreo y entonces vas a los domicilios además no es por teléfono que hay quien las por teléfono tampoco es así vas a los domicilios y haces la levantas la encuesta haces las preguntas y después la información se procesa se trabaja se presenta y te da una idea de lo que la gente está pensando en cualquier cosa incluida su preferencia electoral eso es una encuesta es un trabajo que lleva tiempo que implica recursos que hay que hacer un esfuerzo grande un sondeo o no un sondeo yo no sé es que a ustedes ya no les tocó a los que son jóvenes hoy o no sé si todavía se siga haciendo pero por ejemplo cuando yo era adolescente había existía el AM radio y el FM y había muchas estaciones en AM que era lo que más oía el pueblo y entonces por ejemplo había una estación crídex contra Beatles y te hacían que llamaras a votar por uno o por otro pues eso es un sondeo no es una votación ni es una encuesta ni es nada es un sondeo en todo caso o sea tú manifiestas tu preferencia y ganaba uno u otro con llamadas telefónicas siempre ganan los Beatles por cierto bueno lo que Broso hizo es eso un sondeo a ver no llame sino ahí en internet bótele por quien quiera y fue bastante evidente alguien me dice yo creo que debe ser que el público de Broso es mayoritariamente panista bueno pues en la mañana cuando termina su programa decían que 44% tenía esta Margarita Zavala yo siempre quiero decir Vázquez Mota no son lo mismo pero si son la esposa del usurpador la pareja usurpador a la gente se le olvida Peña y Calderón son lo mismo lo mismo se aliaron para madrearse a Andrés Manuel impulsan las mismas políticas económicas son igual de despreciables les vale madre el pueblo igual son racistas clasistas corruptos son vendepatrias son lo mismo son dos caras de una misma moneda y a la gente se le olvida y a la gente se le olvida que fue Fox y que fue el propio Calderón el mejor presidente dicen algunos los usurpadores es increíble la desmemoria y la ignorancia bueno Margarita Zavala 44% Andrés Manuel 36% que efectivamente Andrés Manuel está muy fuerte en este momento 13% parecía yo y 8% Mancera Mancera se debe ver muerto cuando vio eso y entonces cierra el programa de Broso y pone Mancera a su equipo a operar y entonces hoy Mancera aparece en el primer lugar ridículo con el 34% pero también una cosa así y luego con el 30% o algo así está Zavala con el 20% Andrés Manuel y con el 9% yo más o menos eso este yo digo varias lecturas lo primero es un sondeo eso no es una encuesta es manipulable si las encuestas lo son el sondeo ni se diga este pero la primera fotografía te demuestra primero la necesidad de la unidad ¿no? quien quiera tener pues le es de ganar pues debe sumar a toda la izquierda electoral segundo Andrés Manuel yo creo que está en su techo de crecimiento no no creo que vaya a crecer más 36% más de 36% de la votación no creo que él no pueda obtener este a menos que den alianzas no hacer cosas 13% o en mi caso más de uno se ha deberido de espaldas porque estaban ahí de burloncitos y diciendo que valía madre que no representaba nada que tal 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 ¿no? y Mancera pues cita el desgaste del redemonio hoy con los datos que dan inclusive la lectura es en esencia la misma si quieren ganar se necesita la unidad y a mí sin aparato Mancera metió al aparato Andrés Manuel no creo la verdad es que no creo que sea ya tiene aparato pero no del partido Morena y todo pero no creo que haya llamado a la gente a que participar en eso ni nada Mancera si evidentemente se aplicó su equipo para componer esos números que tenían entonces de cualquier manera falta un candidato del PRI los dos candidatos del PRI el del PRI que quizás sea Videgaray o el inútil de Nuño y el exbronco que va a ir por el PRI pero como independiente si les falla uno pues se vayan con el otro y algunos otros más que va a haber no no me tiene una ferriz me llamó la atención que no lo considere serio el broso este cuando yo digo por cierto me dijeron que era una plática ferriz un poco se había dolido de que yo decía que era panista cuando yo digo que es panista no estoy diciendo que el pan lo mandó lo que estoy diciendo es que él simpatiza con el pan es como si alguien dice es de izquierda Noroña claro que soy de izquierda pero no me estaba dando nada de izquierda yo soy de izquierda y ferriz es de derecha y además no solo de derecha sino su simpatia está con el pan yo no creo que le vaya a ser la mala obra de dividir el voto ahí con Margarita Zavala no lo creo pero eso ya se verá este fue primero más que logre la candidatura que es el caso de todos o sea hay una carrera y pues no todos llegan a la competencia final y mucho menos a la meta es un proceso largo corto a la vez es una paradoja dos años y en condiciones muy complicadas muy peligrosas muy difíciles muy inciertas para todo mundo entonces yo creo que a mí me tomé nota del ejercicio este que hizo peligroso tomé nota porque no no hay que tomarlo ni a la ligera ni diciendo uy si no que viene no 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 nada porque además hay quien piensa que yo este estoy metiéndome ahí por participar no no te emociones con tu 13% con tu 9% no me emociono ni ni dejo de valorar lo que eso significa y ya comenté y lo seguiré comentando en el camino quien quiera apoyo que lo pida si yo veo que mi candidatura va creciendo fortaleciéndose y con posibilidades de ganar pediré el apoyo a los obradores a Mancera y a todo compañero compañera que creo que hay que sumar para generar las condiciones para ganar la presidencia yo creo que así tendrá que hacer cada quien quien quiera apoyo que lo pida ni la soberbia ni la arrogancia ni el sectarismo ni la prepotencia ayuda en un proceso tan complicado donde además ganar la presidencia no es lo fácil no es lo difícil perdón no es lo difícil y ya ganar la presidencia está cabrón pero lo difícil no es ganarla sino lo difícil es acceder al cargo e impulsar el proceso de transformación profunda que el país necesita todo otro sistema económico político social que es lo que hay que hacer eso realizarlo va va a costar a lo suyo o sea la hazaña no es ganar la presidencia ese sería apenas un primer paso para una hazaña verdadera que es el proceso de transformación del país un poco lo que le pasó a Madero parecía dificilísimo ganar la presidencia a Porfirio Díaz y le hacen un fraude y entonces convoca la revolución y parecería dificilísimo que ganara y gana y no hay pacta y este y llega a la presidencia pero deja intactas todas las estructuras y le cuesta la vida porque todos los intereses siguieron entregando en su contra hasta que lo tiran ahora sí que así como como en Venezuela o como en Argentina como lo intentaron con Chávez presionan la economía dificultan hacen un gobernable generan ahí en ese caso levantamientos armados había contra Madero hasta que al final un golpe de estado un victoriano huerta lo primero con Félix Díaz y otro cabrón lo tira y este y lo mata le cuesta la vida me decían que Mojarro había dicho una serie de necesidades sobre Madero quisiera que nos platicara Mojarro cuando ha tenido el valor de encabezar una revolución y cuando se le plantó al dictador 35 años y se jugó la vida y pagó con su vida sus principios y sus sueños de transformación y de cambio para andar diciendo necesidades sobre Madero de repente luego la gente es alguna por ignorancia y otra por por arrogancia dicen necesidades además desde la comunidad de su de su sillón sobre hombres y mujeres que han aportado muchísimo para el país entonces pues sí Madero no pudo hacer el proceso de transformación la revolución que se requería y tuvo que venir nuevamente la revolución armada el levantamiento contra Victoriano vuelta y impulsar el proceso de transformación que le costó la vida también a Carranza a Obregón mismo con muchos matices diferencias y lo que gusten y manden pero pues les costó la vida también entonces un proceso de transformación de fondo no es cualquier cosa es un reto mayúsculo para un país como el nuestro que tiene una frontera tan grande con Estados Unidos y que tiene el 90% de su comercio subordinado al imperio del vecino del norte es un proceso de transformación en beneficio de nuestro pueblo no va a ser no va a ser moco de pavo va a ser una cosa grande importante y para llevarla a cabo pues hay que tener claridad el pensamiento convencer eso Madero tenemos que lograr que la gente supere estas cosas que he estado criticando durante la charla que se prepare que lea que estudie que discuta con seriedad que analice con profundidad que se politice que se politice entendido esto como la concientización como el conocimiento como el estudio como el intercambio en puntos de vista el enriquecimiento unos puntos de vista de todos para pues encontrar pues un quehacer colectivo que nos permita realizar la hazaña que es necesaria lograr la independencia y la soberanía de nuestro pueblo no les voy a decir con quien pero platicaba con un amigo hace poco y me decía no es que hay que hacer cosas primero decía hay que lograr la independencia nuevamente de nuestro país ejercicio de nuestra soberanía y luego me decía no bueno pero Estados Unidos tenemos que ser moderados y no espantar entonces decía yo bueno si quieres la independencia y la soberanía pues tienes que romper la dependencia con Estados Unidos no puede haber medias tintas o lo haces o no lo haces bueno sí pero aquí está pues así está así está recuperar el petróleo la energía eléctrica los minerales las aguas las tierras las fronteras el campo todo telecomunicaciones la banca o pues eso nos enfrenta al imperio pues hay que hacerlo porque lo que no puede ser es que renunciemos a vivir que renunciemos a a ser hombres y mujeres libres que contenemos a nuestro pueblo a todo este dolor y sufrimiento bárbaro que está sometida la inmensa mayoría de la población de repente es este es increíble que hayamos quienes tenemos buenas condiciones yo no vivo no vivo mal o sea yo en un momento dado poder optar por la suave con un carguito pedorro que tuviera ahí de burocratía en el gobierno de Mancera o en algún gobierno de izquierda que me quisiera dar una chamba yo me portara bien era así yo cito o no la chingada este pues podría no solo mantener este nivel de vida sino mejorarlo no ocuparme mayor cosa de dificultades como las que estoy mencionando y que el mundo ruede y yo vivo a toda madre viajo leo voy al cine disfruto de la vida hago el amor todas las cosas chingonas que hay en la vida y me olvido de lo que está sucediendo a ver quién lo arregla a ver quién se compromete y ya cuando alguien se compromete a veces me meto el hombro me sigo nadando de muertito pues no pues no como vamos a hacer algo así pones en riesgo todo lo que tienes y más porque porque está cabrón tolerar estas cosas que están pasando en el país y no estoy diciendo que quien asume una posición cómoda pues que madre que no pues cada quien es libre de decidir la posición que asume pero que no se haga loco que no se haga la loca de la posición que está asumiendo y que no esté jodiendo a quien está peleando porque muchas veces yo creo que genera una irritación grande cosas que uno hace porque pues son exhibidos los que no hacen y pues es el miedo es el el miedo a muchas cosas no solo a tu integridad propia que es pues natural que te dé miedo sino a que le hagan algo a tus familiares a tus hijos a tu gente querida ¿no? tus bienes a quien quiere más su carro que a su familia ya lo he dicho aquí entonces bueno sí pero oh ya no va a ser nada porque me van a seguir chingando mi cambio ahora resulta me dicen que el bobo de Alemán este estaba criticando que tenga una Volvo total gran descubrimiento ¿no? desde 2012 la tengo y apenas entero que tenga una Volvo ganas de joder ¿no? esta caricaturización trivialización bueno vieron Calderón estuvo lo reconocen en Londres y luego había estado o iba a otro la China y luego estaba en Nueva York pagado con el dinero del pueblo la gran vida que se da y traición al pueblo y ese todavía hay algún tan buen presidente que fue va en sangre el país es un cínico es un tipejo miserable que ahora quiere que su esposa sea presidenta y su esposa no se ha deslindado nada de todas las políticas contradas al pueblo que es un marido desde eso gobierno usurpador y eso ya están tan sin casos y ahí este echándoles porras y la chingera y gente que verdad miren las que yo tengo diferencias pero las críticas así majaderas burdas que le hacen son incorrectas probardes miserables que no no es una crítica no pues a ver tiene este rasgo yo lo veo complicado y le hago un planteamiento sino no son todas estas majaderías este casi casi la campaña hizo un peligro para México perfecto lo que está pasando en el país estos son los verdaderamente criminales y peligrosos y ahí se les se les ponen de tapete este alemán se le ponía de tapete a Calderón y ahora se le pone a Peña y luego se le pondrá al que sigue sin ninguna duda y son tan cobardes que si llegamos a la izquierda entonces si se van con todo en contra nuestros porque van a estar financiados por el imperio y por la oligarquía y por los poderosos económicamente cuyos intereses pues serán tocados porque están robando al pueblo esa es la realidad y no pueden seguir impunes frente a esa situación y lo digo de manera muy simple así sin meterse en muchas honduras simplemente al no pagar el 30% de esos impuestos que les corresponde están robando al pueblo que ese dinero que debería ir para seguridad social para educación para vivienda para montones de cursos pues ellos se lo roban al pueblo pues no puede ser no debe ser en que pagar lo que les corresponde así eso solo por citar un ejemplo obvio detrás ni les digo cuantas cosas más pues esas cosas hay que combatirlas y si requiere un nivel de estudio de esfuerzo de análisis de entendimiento importante que entre todos hay que realizar así es que yo les insisto que lean mi libro me dice hoy uno de los jóvenes que estuvo ahí CSH Vallecolos vamos a comer un grupito de chiquitos me dice pues yo me leí tu libro es ahí que es de Tehuacán de la zona Tehuacán era su pueblo es otro ahí cercano me dice yo me lo leí en las cuatro horas que estuve esperando el camión pues claro hombre te lo eches en una sentada no es un libro es un libro se puede leer muy ágil sin mucha complicación de datos fuertes pero todo está explicado de manera muy clara no pues ni eso están leyendo hacen un esfuerzo de compilar agravios y presentarlos en un solo documento de historia reciente el país ni eso 100 pesos bueno ya lo consiguen en más lugares en Amazon en Amazon MX en Amazon en el virtual Amazon MX el físico aquí en Doncel 66 en la pizza el perro negro y este y conmigo yo no quería estar mandando porque luego es complicado y luego me tardo por la misma dinámica y luego la gente que pasó con mi libro bueno luego no me mandan el código postal ya no se los voy a mandar me llevo al demonio River pero ahí estoy mandando libritos y a veces pues mandas uno tres, cuatro tampoco creo que han salido muchos y entonces cuando dices pues no están leyendo no están leyendo y lo veo en el cierre de librerías que fue con lo que empecé informalmente la charla y lo veo lo veo montones de cosas hombre es terrible pero bueno así está así está la vida ¿qué le vamos a hacer? faltan dos minutos para terminar este les comento entonces el viernes me voy a ir a Puebla ciudad ahí tengo que estar el sábado a las 12 en Acatlán de Osorio está retiradito entonces pienso dormir en Puebla y luego salir al mediodía hacia allá un poquito antes del mediodía hacia Acatlán el sábado pues me acercaré lo más posible a Michoacán no sé en qué punto vaya a dormir el sábado y el domingo ya estaré en Pátzcuaro ahí voy a estar tranquilazo el domingo platicaré ahí con Víctor Báez el alcalde que hace un rato que no lo veo y la presentación del libro iba a ser el lunes pero se va a pasar para el martes el martes ahí en Pátzcuaro a las 10 de la mañana en la biblioteca hermosísima que tienen y luego me voy de ahí para el miércoles yo creo que dormí ahí y me voy en la mañana el miércoles para estar en Nueva Italia a las 6 de la tarde que va a ser en la Casa de la Cultura la presentación del libro y la plática y cómo está la situación en esa zona dificilísima en Michoacán ahí el padre voy yo se metí hoy los compañeros a organizar mi visita el jueves estaré en Apatzingán y el día 5 voy a estar en Guanajuato capital si mal no recuerdo y luego el sábado estoy en Valle de Santiago también si mal no recuerdo y el domingo ya no llego hasta allá entonces no sé dónde voy a estar entonces ya la semana que entra como ven va fuertecita yo voy la siguiente semana voy a la zona de Juchitán Juchitán de Huantepec yo quería esos días tomármelos acabo de regresar pero quería tomármelos porque va a estar el señor Bergoglio y dije no ni para qué estar pero me dijeron los compañeros de Juchitán que a ellos les vale bolillo la visita del señor Bergoglio y que entonces fuera para allá por allá voy a andar desde el 6 al siguiente en esa zona de Oaxaca y luego si regreso y te levanta por acá a Bergoglio pues me voy a algún lugar peor que por aquí cerca y luego ya me reincorporo vamos a estar en Facebook subiendo la agenda puntual de las actividades le voy a meter mano fuerte a Facebook ya le dije tengo anunciando que voy a desvincular y no lo he hecho pero voy a desvincular la cuenta de Twitter y de Facebook este ya pronto espero y atender cada cosa con la dinámica que tiene vamos a ver ahí tenía un mensajito pero ya no supe aquí muy bien bueno pues este les agradezco mucho les agradezco mucho su atención ahí estamos en contacto lean lean no sean cabrones tienen que leer tienen que ejercitar la cabeza hay dos formas maravillosas de conocer viajando y leyendo las dos son complementarias y necesarias si se lee se imagina se crea se piensa se conoce otras formas de pensar de percibir de ver desde literatura hasta historia se ve los retos que nuestro pueblo vivió en otros momentos y este bueno los viajes ni se diga es una forma maravillosa de aprender saben las dos cosas hay que vivir hay que vivir como hombres y mujeres libres la vida es tan corta es tan bella y es tan corta se va tan rápido hijo de la chingada les mando un abrazo pórtense bien saludito